hola qué tal bienvenidos a su canal noticias de hoy donde recibe la noticia más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sea uno de los primeros en ver el vídeo que suba el canal tras varias declaraciones y confesiones por los acusados por el magnicidio del expresidente joven el moiz quedaste hasta el final para que te dé cuenta de todo lo acontecido acerca del magnicidio del presidente joven el moiz cuando el presidente haitiano joven el moiz fue asesinado el mes pasado el repentino vacío de poder y la incertidumbre política que se crearon fueron los últimos de una larga serie de crisis políticas y humanitarias que afectaron a la nación isleña mientras los haitianos trataban de averiguar cómo avanzar la sombra de una posible intervención extranjera se cernía sobremanera durante gran parte de su historia haití ha visto a naciones poderosas y organismos internacionales intervenir en sus asuntos internos respondiendo y a menudo exacerbando las crisis en el proceso hasta ahora la administración baiden junto con otras naciones occidentales y varios organismos internacionales han respondido con acciones para promover la estabilidad política dentro de haití y al mismo tiempo reconocer la soberanía del país estas fuerzas externas deben continuar logrando este delicado y difícil equilibrio resistiendo la urgencia de intervenir de manera más intrusiva en la reconstrucción política de haití si realmente tienen la intención de ayudar al pueblo haitiano en la construcción de su propio futuro a lo largo de su historia haití ha estado plagado de intervenciones extranjeras que han desestabilizado al país dicha interferencia comenzó poco después de la revolución haitiana de 1804 cuando la antigua potencia colonial francia volvió a exigir una indemnización de 150 millones de francos el equivalente a 17.000 millones de euros en la actualidad este acto de extorsión sumió al país en deudas e impidió el desarrollo social y económico del país contribuyendo a gran parte de la inestabilidad que vive haití a lo largo de su historia en 1915 después del asesinato de un presidente haitiano amigo de eeuu los marines estadounidenses comenzaron una ocupación del país durante 20 años en la que la fuerza de ocupación sostuvo los intereses comerciales estadounidenses mientras cometía varios abusos contra los derechos humanos eeuu organizó una invasión temporal para restaurar al presidente jan bertrand aristide después de un golpe de estado en 1994 y luego regresó después de que aristide fuera derrocado por segunda vez en 2004 la última incursión estadounidense pasó a ser una misión de mantenimiento de la paz de las naciones unidas que se hizo famosa por los abusos y la mala gestión y aunque aún no se han identificado los principales autores intelectuales del asesinato de móviles el asesinato ya ha demostrado ser un asunto internacional según la policía fue realizado por mercenarios colombianos con la ayuda o apoyo de varios residentes estadounidenses con este largo historial es comprensible que los haitianos tengan poca fe en las intervenciones externas que hagan algo más que erosionar su soberanía y exacerbar las dificultades que enfrenta la nación por lo tanto cuando el primer ministro interino de haití claude joseph pidió que las tropas estadounidenses vinieran y ayudaran a estabilizar el país después de la muerte de móviles muchos haitianos se opusieron a la idea y baiden mostró una moderación bienvenida al rechazar la solicitud sin embargo la administración de baiden sopesó de manera controvertida sobre una lucha de poder emergente entre joseph y el neurocirujano ariel henry quien había sido designado para asumir el cargo de primer ministro el día en que moís fue asesinado después de que un grupo de agentes de poder internacionales liderado por eeuu sostuviera reuniones tanto con políticos como con otros actores políticos haitianos los estadounidenses dieron a conocer públicamente su preferencia porque henry asumiera el papel principal joseph entregó rápidamente el poder a henry quien a su vez lo nombró ministro de relaciones exteriores de haití henry se ha comprometido a celebrar rápidamente elecciones para un nuevo gobierno incluso sin tropas estadounidenses en el terreno en haití muchas figuras políticas y activistas sociales haitianos ven la participación estadounidense en la crisis actual como otro ejemplo de intromisión externa en los asuntos locales un tercer aspirante al poder el presidente del senado de haití joseph lambert reveló más tarde que abandonó su candidatura al liderazgo después de que diplomáticos estadounidenses le pidieran que se hiciera a un lado y muchos líderes de la sociedad civil están a favor de un enfoque más largo para reconstruir el sistema político del país desde cero en lugar de una elección rápida que temen estará dominada por las mismas élites que han administrado mal el país pero en este momento simplemente era inviable dejar en duda el liderazgo del país mientras intenta un reinicio político para encontrar una solución política más permanente primero fue necesario ayudar a establecer una estructura política de transición que fuera aceptable para los diversos pretendientes al poder y dentro del espíritu de la constitución haitiana una vez decidida la cuestión de liderazgo temporal la participación estadounidense en la transición política debería concentrarse ahora en crear un proceso amplio e inclusivo que favorezcan no sólo las elecciones sino también la verdadera representación de los haitianos y sus intereses esto significa presionar a los líderes actuales de haití para que incluyan otras voces políticas comunitarias y de la sociedad civil en el diseño e implementación de la transición política mientras brindan asistencia técnica o financiera según se solicite también significa que los estadounidenses deberían dar un paso atrás en este punto y dejar que las diversas fuerzas políticas y sociales pacíficas dentro de haití solucionen las cosas por sí mismas la intervención inicial para estabilizar la situación política en la cima fue una medida útil a corto plazo pero la estabilidad a largo plazo en haití depende de permitir que los haitianos creen un sistema político inclusivo y soberano el proceso puede ser complicado ya que las pandillas haitianas han estado interviniendo para llenar el espacio dejado por el estado menguante es posible que de surgir una crisis humanitaria aguda eeuu y otras fuerzas externas se vean obligados a tomar medidas más contundentes para restablecer el orden y proteger a los civiles pero cualquier intervención de este tipo debería ser un último recurso y realizarse en coordinación y diálogo con los líderes políticos y representantes de la sociedad civil de haití en lugar de simplemente imponerse desde el exterior salvo tales circunstancias un proceso de reconstrucción política imperfecto pero impulsado por haití es importante para la estabilidad y legitimidad del sistema político haitiano en el futuro cuando se le preguntó sobre la toma de partido de eeuu en la disputa por el liderazgo un portavoz del departamento de estado respondió que eeuu estaba tomando partido por el pueblo haitiano y apoyando el diálogo inclusivo que los actores políticos de haití están emprendiendo ellos mismos si bien una respuesta así puede parecer una retórica diplomática vacía eeuu puede estar a la altura de estas palabras brindando un apoyo pero una mano distante para ayudar no dictar el proceso de reconstrucción política no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.